que buenos días hoy estamos al lunes al lunes les dije noche que hoy vamos a llevar a su escuela en su y van a ir las dos niñas va a ir yusin y va a ir yansi porque yo sí dijo que yo les mando pero no le contestaba entonces vamos a ir a llevar las dos yusin hace tiempo que quería estudiar y yo le iba a ayudar a pagar lo que tenemos que pagar pero esas escuelas tenían que hacerse con ella fue tenía que entrar como yo creo como más de 10 niñas ahora era un hombre lo que sea pero era para un caso pienso que no ser mujeres nomás y no entraron eso entonces como no entró suficiente niña pues ya ella no le no pude estudiar le regresaron su dinero en toda otra escuela y vamos a ver vamos a ver ojalá y le digan algo porque ya quiere estudiar también y así si van las dos juntas es más fácil para mí llevar las estrellas pero no sé por qué van para diferentes cosas ella quería ir para no sé qué es pelo y yansi va a ir para yansi va a ir para para cocinar ojalá y resuelvan algo yansi sí yansi tiene beca yansi ya pues ya hablaron con ella y ya hacemos todos los papelajes todos y porque no ya se graduó ya se graduó con beca no es que como ya hace un año y medio el otro día llamaron y dijeron que si ella iba a aceptar su beca o no la iba a aceptar entonces le dije a todos tienes que moverte si vas a estudiar si no se estudia para decirles que no vas a estudiar y a mí me da igual yo la verdad yo no la voy a forzar a hacer algo a ninguna de mis hijas ellos a ellas saben lo que es que no sé con su vida al final del día es vida de ellas no es mía yo viví mi vida y es lo que yo quise con mi vida y ellas quieren ellas tienen el derecho de lo que ellas quieren con su vida yo no tengo el derecho de decirles que sé que no sea nada ellas tienen el derecho de su vida ya tienen 18 años y ellas ya se mandan su vida así lo veo yo cada quien yo no las voy a obligar a hacer más ellas quieren estudiar estudian sino que no estudian no estudian y yo pero ella sí sí quiere estudiar entonces pues vamos a ir a ver si empieza empieza el día después me cumple ya muy pronto me dejó me dejó espero cumplir años estoy ya estoy lista me puse nomás una top y este y unos jeans porque está un poquito fresco un poco no está acá muy frío pero está fresco y los tengo tengo tres niños que estoy cuidando me los voy a llevar porque tengo que yo sí me iba a dejar aquí con los niños porque no me dijo tú sabes que mandé un email y si no me contestaba le dije no vamos todos le dije nos llevamos los niños cargamos 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 con tanto con todos los nietos yo puedo cargar con esos niños cargamos con esos niños en la calle porque no lo saco nunca lo saco nunca lo saco y yo los grandes que van a la escuela tengo los labios como partidos por les digo por la crema ya estamos listos digo que me puse todo entonces vamos este es mi outfit me puse esta flannel unos jeans y esta es de manga larga esta que está aquí que es nos dice los ángeles compre en sheen el año pasado yo creo y unos shoes de sauna y ya entonces vamos vamos a ir a ver si esta lista para irnos y allá tenemos que recoger a Yusin también ok aquí ya llegamos esa es la escuela es como un technical school tech school ahi esta Yansi y aquí esta Yusin porque Yusin también quiere venir entonces vamos a ir a ver que nos dicen pues y ahora vamos a ir no se que encontramos aquí en el Big East ya salimos de la escuela les fue bien allá si ya le inscribieron ya llegamos a Starbucks ahi esta bebida este árbol vamos al mar esa casa de era de Lisette pero estaba en casa de Juan y yo no se que le metió de esas de las de las como se llaman de los pistachios son dos árboles este árbol y otro que le voy a dar a mi a mi sobrino pero vamos a armar este a ver si nos gusta para ponerlo en el otro lado de la sala yes voy a poner dos árboles yes estoy loca pero vamos a ver primero que grande esta y ya les iba a decir aceptaron a Yansi en la escuela soy Yansi si va a ir a la escuela yo creo que les dije ya les dije olvídalo ya les dije voy a calentar enchiladas vamos a poner esta sopita vamos a dar sopa a los niños y Yusin también va a comer poquito y ya vamos a comer algo porque yo siento como tarde pero Yusin comenzó Yusin ya tiene hambre y Yansi te va a comer dijo que where you want enchiladas y Yansi te va a tener enchiladas no yo sigo diciendo enchiladas porque así le dicen estas pero para mi son quesadillas enchiladas son las otras pero como ellas les dicen así pues ya yo no se ni como decirlas pero para mi son quesadillas ok estamos comiendo um mis quesadillas yo hago de frijoles y de queso y Yusin dice que no le gustan las de queso que prefiero las de frijoles acá comieron no se rijo lo queso aquí todas quieren no no yo creo que Yusin y Yusin no le gustan de queso pero no se pero para mi son ricas ok se acuerdan que les iba a enseñar que vamos a decorar una una parte en el cuarto de Yansi que no se si les enseñe aquí que Yansi tiene su sección para los gatos se lo decoró del Grinch pero también les puso un juego ese es lo que hicimos con el garland de ayer y los abrolitos y las esferas era decorar esto así que ya les dibujo un foto en su whiteboard ok ese es el labio de Yansi pero ahorita vamos a ir afuera a buscar otras esferas a ver si quiere ponérsela ella le puso ah puro de esto monos así ah ah no se lo quite le puso donos le puso como puros monos como así de trapito le pusimos estas le pusimos snowflakes pero voy a ver si encuentro unas esferas no si lo sé dónde están pero unas esferas blancas de vídeo que están allá afuera también le puso un tren entonces es de tree de Yansi es un aurorito que compramos en family dollar no no sé family dollar general yo creo no sé pero ya le vamos a poner más más esferas y luego ya pues ya decoramos esta parte de arriba y ya decoro acá ya tiene un tren si se mueve no sé no sé no 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 Si prende Vicente que se tora ya en la esquina y no da huevo. Ok, ya estuvo la cena. Hacimos, hice. Hacimos a muchos. Hicen, yo hice. Arroz amarillo, unos plátanos fritos, unos macaronis con queso, y pollo con barrio. Y no pongan atención, la estufa está sucia y acabo de cocinar. Esto siempre también me gusta. Y, y pollo con barrio. Pese que está quemado, pero no está quemado. Así es como afuera, como bien, está bien frito, no sé cómo decir después. No está quemado. Oye, vamos a comer. Ya es tarde. Es que nos llegamos las, los compras que hicimos en el diris, no compramos nada. Vamos a ver, la verdad. Compré nomás estas toallitas, para la cocina, para la estufa, lo puedes poner ahí. Estaban a $5.99, y compramos este tapete para afuera. Estaba $4.99, $55. Está bueno. Tenían otro, diferente estilo, como el que le llaman. Se me hizo que está a buen precio, $5.00. Y, estas conmigo son. Son unas cubitas para el sofá. Las quiero por hasta Navidad. Se me mande a pedir una cocina para el baño. No, creo que llega mañana. No estoy segura, pero creo. Ahora va. Ahora. Estoy escuchando porque todavía no llega mi hija. Ni es tarde. Mira. Así tiene. No, pregúntame cuánto me costó, pues no me acuerdo. Pero cara no estaba, mija. Ya ven que yo estoy bien. Una de las cosas más baratas que encuentro. Lo bueno es que yo no compré como cosas con diseño de Navidad. Así lo puedo usar durante el año, no nomás en Navidad. Por eso no quise comprar como colores de Navidad, así. Y compré. Compré dos. Son diferentes. No. No, no. 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 Os se meется, me an con una jijara. es lo que va a ir es como un año y un mes un año y dos meses se me va a complicar a mi pero ni modo ya se va a estudiar es un gran punto cuando se empieza el día Hashi empieza el día de mi cumpleaños pensé que era el día después pero no es el mero día quítate tu band este gato que no es mío va a estar en mi cama como si es su cama no esta es así es como color como beige ya va a empezar el mismo día de mi cumpleaños así la me ha dicho el 28 de la vez aunque el 27 de noviembre así que ya va a empezar pero yo si no se pudo porque yo si yo si creo que eres otra cosa y ahorita no hay para eso dijeron que no pero ya si si le van a enseñar como culinary y le van a enseñar como para postres espero que aprendan mucho ella tiene beca o sea la beca la cubre Juan nomas tuvo que pagar el la para registrarla le cobran un algo para registrarla y también pues falta comprar su ropa y todo eso para su uniforme pues entonces esto también lo tienen que pagar Juan y ya es todo lo bueno que lo voy a cubrir la beca no tenemos que pagar nada que se escuche entonces una vez llega Lisette no tenemos que pagar nada that's it I mean like no hicimos eso que es lo que hicimos hoy y si amaron un solo otro árbol son dos árboles no se que vamos a usar los dos creo que si les voy a enseñar hoy también me llevo esta pesta esta que dices esta azul esta hecha como los las camisas churdy brown si saben que son esta hecha igual no es que esta bien cara nos costan 60 dolar y esto para mi no vale no se si todo está hecha o a lo mejor pues esto costa 60 dolar deje les enseño los dos árboles ok ok miren ya vieron el otro les voy a enseñar el que pusimos hoy no se va a ver bien es que no hay mi sala no tiene luz there it goes leave it like that ese es el otro árbol ok esta grande no es que te hay como que arreglar hay partes que la tenemos que arreglar porque se mire bien esta lo voy a decir a mi hija que como va porque ella lo tenía este no tiene luz esta es un árbol como viejo necesito que me enseñe como se arregla esa parte de abajo esta bonito esta grande eso me gustó yo creo que vamos a poner los dos árboles escuche es este y ya se ve y disculpen que tía no se limpia hoy hay un tiradero es esta y yo mi apartamento está bien chiquita y estoy poniéndole mucha decoración oh wow es una vez al año y ese es el que les digo que le voy a dar a mi sobrino estoy hasta ahí porque dijo a ver que día de estos venía y no lo quiero echar para afuera o sea yo creo que ahí lo voy a dejar hasta que tenga mi sobrino voy a ti no se limpia el apartamento eso está sucia porque no he venido mi hija licen estamos esperando que haga cenar se vio ya entonces nos vemos nos vemos en otro video se cuidan gracias por haber visto otro video si se cuidan se portan bien y así quieren portan no me invitan a otro video bye